¡Hola, hola! ¿Cómo están? Enorme el saludo para todos ustedes. Qué lindo que nos puedan acompañar desde El Sadar, en Pamplona, para el partido que hoy se juega. Con Marito Quempes, Fernando José Palomapaca. Este estadio ya víverá por otro gran partido de la Liga Santander. Y será un partido, imagino Mario, para poner a grabar. La verdad es que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular. Así que, cuidado con los contragolpes. Nos metemos rápidamente en el once local. Él no quiere asumir riesgos, es un 4-5-1, parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá continuar en el campo? En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camisita del Barcelona. Tarstegen, bajo palos. Abajo, Ronald Araujo, trabajará junto a Christensen en la defensa. Y el Caicundo Ans, saldrá con De Jong en el centro del campo. En el ataque, Tito, Robert Lewandowski. ¡Arriba al estadio El Salar! ¡Ya están los jugadores en el campo! Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. ¡Linda entrada! ¡Frenkie de Jong! Tiene la pelota y cuenta con opciones. Lewandowski sigue el peligro después de eso. ¡Gran refleja del arquero, por ahí sigue la pelota! ¡Hizo todo bien, estamos cerca! ¡Gracias! 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 Entusiasmadísimo va al arco rival. ¡Frenkie de Jong! Ha llegado muy bien esa intervención. ¡Gracias! ¡Gracias! El tiro de esquina Lo juegan ahí nomás Y Caicundo van Prepara el cañonazo Salió ahí bien A usar las manos Córner corto Gran barrida Ahora hay saque de manos Cundo van Cundo van Ha señalado la falta El árbitro se viene El penal para el Barça Ahí va en carrera Lewandowski Gol De penal igual vale Y no llega el arquero A esa pelota Iba muy esquinada Vea muy arriba A esa pelota Lo intentó Pero no llegó Bien pateado el penal Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Lewandowski Que bien le queda Tocar la pelota Osasuna Pasear el balón Ahora buscan el arco Ahí tiene la pelota Y en campo contrario Se puede venir el empate Impresionante La atapada De Ter Stegen El rival no logra Entender como Ese no fue gol Levanta la pelota Ha rechazado bien Ese Córner Se viene el bomboso Ter Stegen Todo bajo control Y patea Y patea La verdad Tuya mía Tuya mía Y esa pelota entró Y nadie La pudo sacar Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Se viene y no deja de avanzar Acá habitamos Gol Y con esto le vuelve el alba Al cuerpo Esto señores No es casualidad Este equipo Lo entrenó Durante la semana Y hoy Vemos ese fruto Que lindo gol Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Lewandowski la tiene Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Frenkie de Jong Lo empezamos a gritar Esta aún puede terminar En gol Atentos Frenkie de Jong Este es para Tito Gol Barcelona Dos de ventaja Le están sacando Los contrarios Y al final se dio Muy bueno el trabajo En conjunto Y el gol Prácticamente Abajo del alba Llegamos al final De la primera parte Del sadar Hoy está haciendo Un partidazo Y esto no lo puede Negar nadie Se puede decir Fernando Que este jugador Son los que se dicen Que no bajan nunca Los brazos Mirá que lo ha intentado Ha tirado de todos lados Ha tenido muchísimas ocasiones Y bueno Una tenía que ser Hay que felicitarlo Un Barcelona Un Barcelona Imparable En la primera mitad Comienza ya el segundo tiempo Frenkie de Jong Ese es de Frenkie Y el arquero Le niega el segundo Que gran oportunidad Desperdiciada Hay equipos Que suelen aprovechar Esta jugada A ver cuanto hacen Con este tiro de esquina Llueve el córner Al centro del área Este juega como mi cuñado Al fútbol Horrible Tito Lewandowski Acá puede ser Se lo han perdido Marietta Un disparo potente Y a buena distancia Además Y ahora que digo yo Si ya lo dijiste todo vos Pues será la próxima Hasta acá llegó la cosa Para el rival De Jong Le queda todavía Media hora El compromiso Junto a Ahí recibe Koundé Se plantan bien En el campo Pueden abrirlo Y nos adelantamos El rival Se lleva la pelota Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Que bueno El pase Y peligro Buena intervención Ahí para alejar peligro Una pelota Endiablada Que termina rechazada Ahí recuperan La pelota En su campo Y con esto La tranquilidad Y que podemos decir señores El Barça Es dueño Y señor De la pelota Yo creo que La recuperación Del balón Es muy rápido Controlan bien El campo de juego Y por eso Van ganando el partido Llegó a tapar Bien la bocha Se cruza Y lo ha tapado Otra vez Ya entramos En el último cuarto Cuarto de hora De partido El árbitro Deja correr Bien la jugada Y fue la decisión Acertada Gran control de balón Buscando el momento justo La ponía La ponía Viene Interstegen Y esto continúa Lograron resolver Con mucha tranquilidad Lewandowski La maneja La maneja de Young Punto van Robert Lewandowski Recibiéndola Así nomás Se despidieron De la pelota Guarda con esta Que peligrosa Un minuto De tiempo adicional Bien hecho Como tenía Que ser Reventando la bocha Ahí está El pitazo Final Vaya Si el cuadro Local Hoy ha decepcionado Bueno la verdad Que el técnico Va a tener Que hablar Muchísimo Y también Tiene que estar Preocupado Igual que la admisión Dos goles De ventaja Es demasiado Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Estos días así Un jugador No se lo olvida Fíjate Hace un gol El equipo gana Hay que festejarlo